Arra a los hijos de su puta perra madre Estamos de vuelta en pinche Star Cup Ladder Tenemos al Capitán Bob Capitán Bob, todo pendejo Bob Y al Chico Planta Bob contra el Chico Planta Pinche par de idiotas Los peores nombres Star Cup 2 Los niños buenos A los que su mamá les hacía un sándwich y su lonchera Ay a la lonchera El bebé, pinche niño, vete a la verga Ey mi querido Scroo Al fin se arregló lo del server Aquí subo mi primer Ripple Y espero la veas y disfrutes, es Liga Bronze Plata Pues mira cabrón No hay necesidad capaz que este Puto Ripple ahí, no pongas más Ripples El límite es 3 Ripples al mes Ya pusiste 3 Ripples, ya no más Pero bienvenido, me da mucho gusto Que se haya podido arreglar Lo de enlazar la cuenta, ya me estaba preocupando Ya que muchos habían tenido ese problema Y el chico planta ¿Por qué planta? ¿Planta de qué? ¿Planta de plantas? Chico planta ¿Por qué? No, no entiendo esa mierda No entiendo A ver un momento Estaba jugando ladder Acabo de perder Tengo la velocidad Demasiado elevada Tengo que Alentizar esta chengadera Ay, ay, ay Vengo estresado Y donde me estreses más Te voy a banear Para siempre Te voy a banear de por vida Me voy a desquitar contigo Y te voy a banear una puta semana Así que muy bien Vamos a empezar Eh Abrió opening de Zerlings Pero mándalos Si vas a abrir a Zerlings Tienes que ser agresivo Los mandas 12 pull Me ha dado los Zerlings Perfecto Es un buen opening Sobre todo si eres noob Es un buen opening Para los noobs Me acaban de hacer ese opening Y casi me matan Casi me matan Con ese opening Y ahora vas a matar ¡Wey! ¡Mata al puto SSB! No, mames Lo peor No, chumera No está tan mal No está tan mal De hecho Creo que es una buena ejecución Siempre y cuando Sigas haciendo unidades En tu base Perfecto Ah Más o menos Más o menos Vas a perder el overlock De hecho no estuvo tan mal ¡Va a ser la planetaria Este pendejo! No puede ser Claramente Es una puta liga de bronce Oh, mames La puta planetaria Natural Sólida defensa De esta rata Planetaria Antipendejos Ya el rule de ser Ya no va a funcionar Aborta misión Valió verga Hizo la planetaria De hecho la liga bronce Hacer la planetaria Natural Creo que es una muy buena Estrategia Claramente Todas las demás Es una puta estupidez Pero Oh, mira Nada más Hizo dos ingenierías Una para Una de adorno Y la otra para Hacer las Actualizaciones Es algo Tan hermoso StarCraft 2 De que entre pendejos Se balancea el juego Cualquiera diría ¿No? Que no mames No se puede defender El 12 pull ¿No? Pero Tienes a un pendejo Que hace la puta planetaria Sin sentido Pero lo defiende Y ya bailó verga Ya Se acabó Están regalando ejército Regalando No es lo peor Pero miren Por el momento Va a balancear el juego Y eso es algo chingón Que los noobs Se dan cuenta Que StarCraft Hay para todo StarCraft para todos Muy bien Que chingados Vas a hacer ahora Satura la puta Natural Toma Tercera base De hecho No creo que seas bronce No seas tan perdido Me han mandado Ripples de bronce Y esos weyes Realmente Están Dan lástima Creo que aquí A ti lo único que te hace falta Es un mejor orden Que comiences a saturar Más temprano Tus putas bases Tomar tercer base Y comenzar a amasar Unidades a los puros pendejos Ser No es tan puto difícil Saturas una base Tomas natural Y haces puras unidades Y atacas Tomas la segunda base La saturas Tomas la tercera base Y en lo que se hace esa base Haces puro puto ejército Base Y atacas Y en este momento Es donde debes de tomar La tercera base Y debes de ir a atacar Pero no estás haciendo Ninguna de las dos Ahí está la tercera base Pero me da gusto Que estás haciendo Puro ejército Eso está chingón Pero ve y ataca Es el momento Ok, bien, bien, bien No está tan mal No está tan mal Perfecto Excelente Vamos a hacer la puta planetaria Esto no se va a poder No, eso fue ese puto suicidio No, la peor mierda de la historia Sabes Si no hubieras estado La puta planetaria Hubieras podido ganar Esa batalla Pero tener en consideración La planetaria Creo que lo más óptimo Hubiera sido esperar Hasta saturar esta puta base Seguir hacia un ejército Y ya después atacar Esas pinches planetarias Con tanques La puta muerte Maldita sea Me molesta Que los huevos sean tan noobs Pero que en verdad No se puedan matar Ok, finalmente el Terran Mata acá Finalmente Un momento Tenemos ahí el over De hecho el Terran igual No está tan mal Siendo que estos huevos No son plata, señores A lo mejor No tendrán el mejor Orden de construcción Pero saben Los tiempos De las expansiones Es a lo chingón Igual Pinche ataque De la verga El problema De los dos Que nadie sabe atacar El Terran va a atacar Con las putas sobras No hace ejército No mames Esto da lastre Al Terran Al Terran lo único Que lo mantiene vivo Es la puta planetaria Puta planetaria ¡Cúrala! ¡Cúrala, pendejo! Y ya Se acabó Señores La planetaria La planetaria Es la salvación Siempre Y usa la planetaria Debajo también Sin planetaria Ya no hay salvación Mira, chicos Planta Quiero que hagas Una observación Aquí, güey ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó Para que ganaras? Atacaste Después de saturar A Tercer Base Eso fue lo que sucedió Aquí De ahora en adelante Ya no ataques Ese pinche ataque Que hiciste al principio Satura a Tercer Base Y luego atacas Con todo Y vas a tener Alrededor de unas 180 de población O casi 200 Y lo vas a matar Y... Puta madre, ¿no? Claramente la planetaria Es una mierda Ataca con más fuerza Ve a lo seguro Ataca a 200 de población Tres bases Hazlo, mierda Pero cabrón Qué chingón Que finalmente Pudiste mandar el replay Es todo un gusto Siempre Conocer a la comunidad Sus putos juegos Pero en tu caso Tu juego es una puta porquería Necesito que manes un juego Donde te cueste trabajo ganar Que haya una puta planetaria Y haya defendido tu primer ataque Y no es nada impresionante Quiero que manes algo impresionante Algo que valga la pena Si quieres venir aquí A que te aplaudamos A que digamos ¡Wow! Usted se desbuy chingón ¡No! Tienes que ganarte El puto respeto Con buenos juegos Y si no Te voy a banear